Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito más de dobles y es que hoy os traigo una build Si amigos, os traigo una build buenarda para acabar con todas esas escaladas rápidamente Esos bosses que ninguno se os atragante Y por si necesitáis farmear una parte en concreto con esta build lo vais a hacer rápido, fácil y sencillo, ¿de acuerdo? Hablando siempre de los jefes de escaladas y todo lo que conlleva, ¿de acuerdo? Para el cronoboard a lo mejor había que hacerle algún pequeño cambio Porque el arma que voy a llevar en esta ocasión es la pica Pero igualmente puede ser bastante buena, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, esta está más enfocada para los jefes de escalada Que tranquilos, porque el cronoboro ya sabéis que va a ser un jefe de escalada Con lo cual, mmm, atentos que le podréis dar duro con esta build, amigos Sí, amigos, bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir directamente a los jefes de escalada Hacemos un combatito con ellos, así en riguroso, directo, barra, diferido Que es cuando lo vais a ver vosotros Y a partir de ahí ya cogéis vuestras propias conclusiones Y luego os enseño la build, como siempre Vamos con el primero Bueno, gente, primer Vigemood Y además, al pobrecillo F por él Porque me ha tocado impacto virulento Y además es que me ha tocado la legendaria Así que poco se va a hablar de esto Así que, ok Esperigo Bueno, como veis La puntita de lanza Vale, tiene que haberle dado a esquivar ahí Pero bueno, está bien, está bien, venga Vamos, oye No he probado impacto virulento estando aquí encima, apuesto ¿Qué tal irá? Vale A ver, un poquito de impacto virulento encima del malcario Vale, saltamos Perfecto Ok Lo tenemos Claro, como le estoy dando desde arriba Va más lento No se le destroza tan rápido Oh, nos ha tirado Venga Cuatro mil con heridas Un solo golpecito Uy, si le cojo Ah, mira, le da al final Le da al final Y a ver Ay, me tiene que guardar esto Por si me comí alguna vez Pero bueno, creo que no va a hacer falta, ¿no? Vale Le rompemos Pobrecillo No le quiero dar tampoco muy fuerte Pero es que claro Ahora que le demos Le vamos a reventar A ver Está bien, está bien Vas a venir Un frente a frente Frente a frente Vente, 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 vente Nah, no me la haces cosita Vente frente a frente No seas cagón Sí, ahora, ¿no? Ahora Ay, amigo Ay, si me hubiese guardado la habilidad para este momento Te crujía No pasa nada, gente Me da por hacer cosas locas Venga, vamos a acabar ya con él Perdonad por esto Es que Me da por hacer cosas locas, gente Tendría que hacer como Como hace todo el mundo En plan Vídeos profesionales Sin un solo golpe Pero es que realmente Yo así me lo paso mejor, gente A ver Ay, ya me lo he cargado Perdón Ya está Bueno, creo que le he roto No sé si las dos patas Una al final Y lo que queráis Es que con esta voy Podéis romper lo que queráis Y si no jugáis Pues más cosas conseguiréis Bueno, gente Pues estamos en el torgador Acabamos de llegar Uy, mira Toma Por venir Enhorabuena Te ha llevado un bolazo No me voy a llegar Bueno Como veis Bastante daño Uy, he saltado un poquito antes A ver Vamos a centrarnos un poquito con la calma ¿Vale? Ay Mirad 1699 1699 Vamos Es que con esta build Es bastante buena Mira Poñetazo que te crió 1200 que se llevó A ver Otro 1200 O sea Con cualquier tipo de embestida que hagamos Se lleva a los 1000 Mira 1000 y 1200 de daño y diente Es que es así, gente Es así Mira, 1000 y 1000 ¿Ves? Cada embestida que hagamos Por un lado está bastante bien No te muevas Crack Dame un segundito Vaya, hombre Me ha pillado con el torbellino Gira Está tiqueto Y déjame enseñar cosas a la gente Hombre A ver No te muevas ahí Eso me pasa por calcularlo muy rápido Espera No te muevas Ahora 2000 1000 y 1000 Nada, tranquilos De gratis Y ahora ya vamos a darle Tranquilamente O sea, lo que sea Reventar al behemoth De norma lógica Y normal Vamos a coger esto Cogemos esto ¿Vienes? ¿Vienes? Sí, ¿no? Eh, me despuñetazo, hombre A ver Arriba, ¿cómo sería la cosa? Vale Arriba tranquilamente Como veis Le estamos fundiendo la vida Nada Con calma De gratis Se enfurece mucho Y esas cosas Porque ya sabéis que el torcador Es como muy Muy de enfadarse Le tenemos enfurecido No tenemos problemas Seguimos dándole Vale Recuperamos estamina Venga Le damos, le damos, le damos Le damos, le damos Hasta que nos cansamos ¿No? Va a ser toda la pelea de arriba No tiene No tiene misterio la cosa Venga Mira Su talón de Aquiles Mirad, mirad Todo el daño que le hacemos Es bestial, ¿eh? Se ha ido con una heridita, ¿eh? ¿No te dolerá el talón? Bueno Pues nada Se me ha ocurrido una cosa Lo siento, gente Es que soy Soy De ocurrírseme cosas No, le he ido muy pronto Oh Mal timing Un día tengo que probar cosas de estas Bueno Se nos ha enfurecido De todos los modos posibles Y nosotros lo que vamos a hacer Es reventarlo ¿Por qué? Porque podemos Y punto Porque esta Wii no lo permite Nada De tranquis Venga Eso es Con calma Nada Ni nos apartamos, gente Ahora sí Uy Y se aparta Le hemos dado un brazo No Quites la cabeza, hombre Venga Ahí estamos Se pone tenso Nos vamos No sabe dónde estamos Volvemos Le hemos desnucado Ahí lo tenemos Venga Y ya lo tenemos Un cuartito De vida Por aquí no suena nada roto Le rompemos otra parte por ahí Eso está con herida ya Eso no tiene nada roto Gente Lo tenemos ya reventado Por todos lados Pobrecillo, ¿eh? Le quedará como mucho la cabeza Y... Y... Y ya Y ya Y porque no se la quiero romper antes arriba Pero nosotros nos vamos, gente Que él se queda aquí ¡Yuhuu! Bueno, uno más, ¿vale? A por otro Rápido, fácil Eficaz Ya estamos llegando al Trash, gente De hecho, llevo un arma de poder Un brío ¿Podrá esto Causarnos problemas Contra el Trash? Bueno, pues veremos Veremos a ver, ¿no? Pues no Vemos que efectivamente El primer impacto que le hemos dado Han sido igualmente mil Con lo cual significa esto que Uy, tenía que haberme guardado la habilidad Pero bueno, no pasa nada Mirad, 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 mirad Y es un arma de poder Un brío, gente O sea, y fijaros el daño que le estamos haciendo ¿Me va a dar un coletazo? Sí Me va a dar un coletazo No preocuparse, no preocuparse, gente Le tanqueamos Y lo bueno es que tenemos mucha stamina Uy, va No, no Espera, a ver Quieto, 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 quieto Buenísima, mira Ocho mil de daños A la patita Nada, tranquilo Y lo volvemos a cargar A ver, no me sigas Que quiero hacerte otra Espera ¿Sí o no? ¿No? Uh, me has hecho un amaguinho ahí Toma, hombre Por esta cerquita Dos mil A ver, a ver, a ver, a ver Espera, vamos a hacer una cosa Que si no Ahí, se me quitaba Uy, quieto, bandido Vale Vamos, ahora que está lejos Le hacemos otra Oye, fallado Qué lástima Bueno, aplicamos una de estas Mira, tres mil Va bien la cosa, ¿no? Va bien la cosa Bueno, gente Y ahora vamos a ir a Básicamente a deshacernos de él Venga Aléjate que explota Uy, tiene que haber esquivado Me ha dado un poco de pereza Venga, ahora sí, ¿no? Ahí estamos Se enfurece ¿Va a venir a por mí? Oh, me ha cogido ¿Ves? Para esto hay que guardarse la habilidad Gente, para cuando los vegemutos cojan Es importante Si no, encima me ha cogido a mí A poca vida Nah ¿Nos va a matar de una? Sí, ¿no? Ahora cuando me escupa ¿No? ¿Recuperaremos vida a tope o no? ¿Nos dará tiempo o no? Uh, si nos llega a cazar ahí Tú es una poti Tampoco hace falta ¿Eh? A ver, con calma ¿Ya? ¿Se ha cansado ya o no? ¿No se ha cansado? Toma, esa es para ti ¡Me voy! ¡Ah, ja, ja, ja! Venga, cae Uy, qué lástima No va a tiempo Digo, voy a apurar Lo máximo posible Pero claro Es que el tracks es bastante De hecho, fijaros Cómo se ha enfurecido rápidamente ¿Le doy? No, no le doy Qué lastimita Mira, me voy ¿Por qué? ¿Por qué soy malardo Y gasto otra vez esto? Pues porque soy así, gente Soy así A ver Vale, venimos por aquí ¡Pum! Investidita ¡Que se mueve mucho! Podemos jugar investiditas Mira ¿Ves? Cada vez que le invistamos Y fijaros que la estamina Gente Ahí le esquivamos Sin ningún problema ¡Pum! Toma Te rompemos otra Venga, toma ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, con heridas Te fusilamos aquí Si me da lo mismo Tú como tú quieras Venga Te hemos cortado la cola ya De hecho, nos centramos En alguna cosa en concreto Gente Una patita o algo A ver Que no me vas a dar ¿Quieres una patita? ¡Uy! Ahí he fallado yo Mis click ¡Uy! Casi le cazo Me va a pillar de lado Haciéndole embestida Pero la que se nos aleja Vamos a la patita Y ¡Pum! 5.000 de la ala A ver ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡No! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Oh! Casi le damos, gente Bueno, voy a dejar de jugar con él Venga Que luego esto se... Si no, se nos entretiene mucho Venga Si la cosa es Reventarles pronto Que no queremos tampoco farmear Todas las cosas del mundo Vale Esquivamos bien Él nos da una patadita Esquivamos de nuevo Activamos esto Levanta, levanta ¿Que le damos una? ¡Purísima! Vale Y volvemos Volvemos Si quiere atacar el muñeco Se ha costado, ¿eh? ¡Uy! Pues ahí le hemos dado, ¿eh? A mí que no me engañen Vamos a coger esto Le daremos así A según venga ¡Uy! Ha salido justo delante Ven aquí anda Si estás mareado Si no puedes ni con tu vida Venga Vamos a acabar ya con esto ¡Que no me vas a dar! ¿Por qué no me lo activa? ¿Quieres activarme la habilidad? Ahí Gracias Le ha costado, ¿eh? Le está costando activármela Mira O cojo el salto O te apuñalo Las dos cosas Venga Venga Vaya, hombre Pues no me ha dado tiempo Vaya Ahora que estaba emocionado Jugando con él Bueno, como veis Es fácil, sencillo Y para toda la familia ¿Vale? Nos podemos permitir jugar con él Incluso que nos coma Y esas cosas Vamos a por otro Bueno, ya estamos con el agarus Evidentemente La plantita esta rotunda Que por cierto Ahora que estoy aquí Activo esto Y activo esto Y venga Y empezamos ahí Con un daño Espera Activo otra vez Ahí estamos 17.000 de Lala Con calma, gente Y sin esforzarnos mucho Está bastante bien Ay Que me ha atrapado Me ha atrapado Necesita vida Que se la hemos quitado Uy Casi consigo esquivarle de nuevo Ahí Apura 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 Bueno, yo creo que el centro Voy a echar un vistazo Pero yo creo que el centro Ya se lo hemos roto entero Prácticamente no le queda nada Y ahora aquí Si necesitáis Pues yo que sé Cualquier cosa Los brazos Algo Lo que sea Podéis hacer embestidas Lo que pasa es que Con las embestidas Fijaros que os dan Los golpes laterales Entonces Bueno, pues simplemente Os quedáis por aquí cerca Le vais reventando Si necesitáis cuelgaros de vida Le pegáis en el troco central Y luego Lo que podéis hacer es Orientaros tranquilamente Hacia los laterales Otra forma que tenéis Para poder farmear Porque luego os diré Un montón de cositas De la build Que Eh Bueno, pues que son Bastante interesantes ¿Vale? Es decir ¿Qué brazo deja quieto? ¿Deja ese brazo quieto? ¡Pam! Ese brazo roto ¿Qué brazo roto? O sea Deja quieto Ese ¡Pam! Y le damos aquí ¿Vale? Y como no lo habíamos tocado Pues no lo rompemos Pero En un momentito ¿Me va a volver a coger? Sí Me ha vuelto a coger Ahí no pasa nada Tranquilos Bienvenido como sale Un minuto todavía ¿Ves? Y ya lo tenemos rota Con lo cual Ahora mismo Lo tenemos prácticamente roto Dices Es que yo quiero La parte de arriba Nada Tranquilos Uy Ya lo ha quitado Bueno, pues Os cogéis el S Y si no Pues ¡Pam! Arriba ¿Te podríamos dar Desde aquí arriba A un tronco? Vamos a probar Perdón Es que estoy muy juguetud Últimamente A ver No te muevas ¿Se agarus? No, 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 no No, no, no A ver Muévete un poquito para acá No, un poquito No Nada 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 Mira que yo Uy va Mira que yo quería Pero ella no se dejaba Perdón a la gente Que es que estoy un poquito Disfrutor últimamente Con los Behemoth Pobrecilla Que he puesto ahí arriba Uh, espera Lánzame, lázame Espera Lánzame un orbe de estos Lánzame un orbe Que estoy aquí ¿No los esquiva? ¿No cuenta cómo esquive? Vale, eso sí Espera, espera Espera que se viene Espera que se viene Espera que se viene Espera que se viene A ver Un segundito Ahora Pillo velocidad Pam 21.000 Venga nada Tranquilos Y esto así De gratis A ver Pam Venga Uh, ya está ¿Estás aquí parado? ¿Qué? ¿Te has dormido? Venga, acabamos ya con él o no Venga, acabamos ya con él Perdonad Es que Ya os digo Últimamente estoy un poquito juguetón Y entonces Me gusta Me gusta jugar Me gusta disfrutar últimamente a los behemoths Sabiendo que puedo Me gusta estar disfrutando ¿Qué nos queda? ¿El urska? Venga, pues vamos A la urska puska Bueno gente Pues ya estamos en el urska Último behemoth Aquí lo tenemos Este gran bullón Que hay que romperle esas patas delanteras Para poder construir muchas cosillas ¿Lo conseguiremos o no? Veámoslo Venga, baja aquí Que se nos acaba el tiempo Crack Venga Cuatro mil Hemos hecho ahora mismo A ver Toma Sesenta y dos Mira, sin querer Sesenta y dos mil Gente Juro que ha sido sin querer No era mi intención Venga Y vamos por aquí ¿No? Venga Vale Ya tienes herida Te he hecho herida en la pata ¿No? Pero ven aquí Ven aquí, hombre No seas así de cansino Baja, hombre Que estamos jugando Pero baja Que lo de sesenta y dos mil Ha sido sin querer, de verdad Baja para abajo Es que ¿Cómo se pone, eh? Mira, veintiún mil ¿Ves? Y así te di más flojito, hombre Tres mil en la pata A ver, que se enfurece Venga Treinta y seis mil No te enfades, de verdad Que no pasa nada, de verdad Que esto es sin querer Esa está rota Pena No, sí ¿Dónde vas? ¿Qué haces con la vida? Pues me voy ¡Vámonos! Ya rompo yo otra vez la ules Pero bueno, por favor Toma una patita Esa ¿Cómo va esa? La cara Uy, perdón ¿Qué te da la cara? Perdón No quería, eh Es que quería saber ¿Esta es la patita que está rota? ¿No? ¿Esa es la que falta? Es que no quiero esquivarte más Porque veo que te voy a destrozar Y no quiero Vale Esta patita ahora hay que romper, gente ¿Vale? Mira, ya la tenemos rota ¿Vale? Fácil, sencillo Y está todavía a mitad de vida ¿Qué quiere decir eso? Que podemos romperle más partes ¿Necesitáis farmearlo? Nada, tranquilo Para eso estamos nosotros ¿Qué haces con esto, tú? Si esto sabe lo que va a hacer, ¿no? Toma Que te rompa más cosas Venga ¿La colita cómo va? ¿La colita va bien? Vamos a darle una en la colita Ah, es que se mueve mucho No pasa nada Ya fallo yo A ver, no te muevas A ver Oh, me ha hecho justo la embestida Qué mala suerte Uy, perdón 7000 Eso sigue más flojito No pongas la cara Que te voy a reventar Y no quiero Un saltito cortito Uy, soy malardo con los saltos No te vayas No te vayas No te vayas Venga, 2000 Investimos otra vez Otro 2000 Ya van 4000 Uy, no, en la cara No pongas la cara Que te estoy diciendo Venga, esa es la buena Toma, 8000 Ay, ya me la he cargado Vale, por Dios Vale Fácil, ¿no? Yo creo que bien Probar esta build Porque es bastante sencilla Para hacer escalada Sobre todo si tenéis que hacer Pues algún tipo De reto O una semanal Ayudar a alguien A hacer lo que sea Farmear Para conseguir piezas Esta build Es brutal, gente Probarla, de verdad Vamos a verla ahora Bueno, amigos Ya aquí estamos, ¿vale? Para ver la build Ya hemos vuelto al resgate Estamos aquí tranquilamente Y vamos a ver Por qué tiene muchas variaciones Extra build Gente, tiene muchas variaciones Y os vais a sorprender Porque puede ser Aún más potente Bueno, primero vamos a verla Y luego os explico las variaciones ¿De acuerdo? En primer lugar tenemos La pica del Trax Evidentemente esto Podéis cambiarlo Por cualquier tipo de arma Ya sabéis que las legendarias Es lo bueno que tiene Que se pueden cambiar Por cualquier tipo de arma del Trax Para que surja igual Incluso la del cronoboro Te podría servir también ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso La del Trax es un poquito más específica Porque le hemos puesto Bueno, el puesto del acechador Era Sí, fue el acechador La que nos da frenesía Etérico, ¿vale? Es un poquito más específica por eso Pero bueno Luego vamos con variaciones Como he dicho El arma tal cual Y aquí le hemos metido Duel de afilada Para conseguir partes Veremos que esto Nos va a dar mucho juego Le he metido con salto imprudente Y luego le tenemos Con hasta ligera Y púa del acechador Como ya hemos visto hace un momento Omnicelula tempestad ¿Por qué no? Por bailar un poquito Por bailar un poquito Gente, probar cosas Buenas cosas Y luego tenemos Y luego tenemos el farol Ayer en directo Le hice en un momento Para hacer unas escaladas rápidas Y es que es bastante buena La verdad ¿Vale? Como veis Combina astucia Astucia Como veis Combina depredador Depredador Y como veis Combina pulso Y pulso Con lo cual Si quisisteis cambiar algo Con cambiar una de las piezas Ya estaréis cambiando la build ¿Vale? Con eso lo que queréis cambiar Y nos guste Bastante bien por aquí Bueno y aquí No sé si lo he dicho Llevo conducto ¿Vale? Con el farol del esrael Bien Dicho todo esto Se nos queda con Afilado más 6 Astucia Depredador Pulso Conducto Frenesí Asesino Fundido Y parasitaria ¿De acuerdo? No hay mucho más que hablar Ya hemos hablado muchas veces De las sinergias que hay Y demás Y bueno pues bastante daño Y tal Le he puesto un puntito parasitaria Para aquellos que os guste curaros Y demás Porque como veis aquí Pues no tenemos nada más que curarnos Que parasitaria Sin más Pero de verdad Que no he echado de menos Cualquier otra cosa ¿Vale? Para escaladas es buenísima esta build Bastante recomendable Bien Ahora vamos con los cambios Bien ¿Por qué digo que esto puede ser Bastante más Esta build puede ser Bastante más poderosa Bastante más potente Yo en esta ocasión aquí Le he metido afilada y afilada Para que pudieseis ver Cómo se pueden romper partes fácilmente ¿De acuerdo? Pero si por aquí por ejemplo Lo podemos cambiar si queréis Incluso por frenética Gente Podéis poner frenética En este caso En ambos ¿Vale? Y con frenética las dos Vamos a hacerlo así más rápido ¿Dónde está la otra de frenética? Gracias Sí Aquí ¿Vale? Y con frenética ya vais a conseguir ¿Dónde estás? Aquí frenética ¿Dónde te has metido? Aquí vale Aquí frenético Vais a conseguir bastante más daño Del que habéis visto Gente Bastante más daño Si no queréis tener una célula Como parasitaria Pues simplemente con cambiar el casco de fundido Os valdría ¿De acuerdo? Eso sí Ya sabéis que el cambio de estamina Sería bastante Y luego pues yo Tenemos con Con esta build Tenemos varias opciones ¿Vale? Uno de ellos es que puedes tener doble velocidad Sí amigos Podéis tener doble velocidad de ataque Tanto con el farol Como con En vez de dar los saltos Con salto imprudente Y hacer ese daño Como está haciendo volando Le podemos cambiar ¿Vale? Para Vale Lo podemos cambiar por Vanantial salvaje Que lo cual nos va a dar velocidad Y encima pues 30% más velocidad De golpe crítico ¿Vale? O sea este para hacer incluso más golpe crítico ¿De acuerdo? Dicho todo esto Pues tenemos bastantes variaciones Podéis jugar mucho con la unicélula Que no os gusta la tempestad La podéis cambiar por cualquier otra Lo admite Sin problemas Y luego pues bueno Pues ya veis aquí Que con esto Con estas dos células Que os quedan aquí En caso de no tener frenética Podéis poner pues cualquier cosa Afilado Ir a del cazador Hay ya un poquito Lo que más os guste Porque tenemos ya Tenemos astucia Tenemos depredador Tenemos pulso Con lo cual tenemos una combinación Bastante buena Que a su vez Con frenético Le vas a ayudar un montón Y luego tenemos ese plus De que a vez que Rompas una parte del virgen Mood Tienes 15% más de velocidad Con lo cual Significa que tenemos Buffo de velocidad Por todos lados Y ya os digo Tanto con la opción De la pica El farol Ya podéis tener Un doble buffo de velocidad Junto con frenesí Hacéis unos ataques Brutalmente rápidos Con lo cual Creo que está bastante bien Y ojo Atentos Porque esto es una cosa Que siempre os saltáis por alto Yo en esta build De hecho En todas las que uso Nunca me tomo pociones Gente Yo nunca tomo potis Es una mala costumbre Que tengo ¿Vale? Pero no uso No uso pociones ¿Vale? Entonces Imaginaros Usando pociones O sea Yo ya Los 62.000 Que le hemos hecho Al Al usca Pongo un pilón Me tomo una poción Y eso se transforma En los vídeos Que están viendo últimamente De 250.000 del año Así Tal cual No digo más Bueno Ya me he enrollado mucho Aquí os la dejo Disfrutarla Hacerme caso Probad lo que es Buenarla Nos vemos Adiós Chao Chao